¡Vamos! Seguimos con más partidos, ahora nos vamos a ver lo que sucedió entre Faz y Metapan, un Faz que ya son tres derrotas en esta primera fase y ahora Metapan lo golpea con la mínima, con un solitario tanto de Herbert Chávez que le dio la victoria a Metapan sobre Faz, ¿qué condicionó la derrota de Faz? Eso es lo para enfatizar más, tres derrotas en cuatro partidos, ¿no es eso? Bueno, el único gol del partido recta final del mismo, a eso del 82 llegó Herbert Chávez para empujar aquí el balón, puso el 1-0, game over, le pegó otra vez el Metapan al Fazito Duro, ¿eh? Se lleva el derbi Santaneco tanto en la jornada uno como en esta jornada cuatro sobre la realidad, de quien termina hablando más este partido Del Fazito Del Faz Del Fazito y el invento que no le salió el zarco A ver, contame el invento 3-5-2 Cambió completamente el esquema No entiendo por qué Algo buscaba quizá Algo que él casi no hace Porque salió mucho de morir con lo suyo Varios jugadores Con Roberto Solidad defensiva quizá Ocupó dos carrileros que no son carrileros porque Estrela no es carrilero, Julián Maia no es carrilero ¿Y Roberto? ¿Jugó con un doble cinco? ¿Jugó Roberto Chen? Que debuta, ¿no? Jugó con un doble cinco, el Iván Flores que le dijeron que ya no contaba, regresa al equipo, lo inscriben porque no le encontraron equipo, hoy es titular, jugó con Tomás Granito, el Gullit Peña que sigue siendo capitán pero sigue sin aparecer y no me interesa que sea el Gullit Peña pero si no te rindes sentalo Era una posibilidad cuando vino al país Claro, pero si no te estás rindiendo y sentas a otros jugadores también senta el Gullit Peña Ahora, Xavi García ingresó incluso antes del partido porque no estaba en la alineación titular porque se lesiona a Mauricio Cuellar, entra Xavi García y tuvo un partido flojo también Jugó con doble delantero, Peralta y Perea y no le salió Desorden total, tácticamente del FASC en la calle Pero eso sucede cuando te inventas, ¿no? Tú mencionaste algo interesante, Zarco no suele reinventar No suele cambiar y no una manera tan drástica sus equipos, o sea, su planteamiento táctico, generalmente muere con la suya y lo hemos dicho, llega a ser predecible, ¿por qué cambiarlo? ¿Qué quiso comprobar? Yo creo que Solidez Defensiva le quiso dar Mira, pero estabas en tu casa, necesitabas ganar, Metapan no iba a salir a buscarte y abrirse Por cierto, el primer tiempo Metapan especuló Mira, eso, entonces no necesitabas eso Después se dio cuenta que podía hacerle daño y el segundo tiempo ¿Tú crees que el Zarco esperaba ese tipo de cara por parte del Metapan? Pero entonces no vio los partidos del Metapan No analizó el partido, si pensó eso, no analizó el partido previamente Y eso me preocuparía, no creo, porque creo que el Zarco es muy de su trabajo y analiza a sus rivales, así como Juan Cortés No le salió el experimento, fue un desorden el FAS en la cancha Que no es la primera vez que decimos que el FAS se ve desordenado Pero ahora mucho más que antes Y Metapan está muy bien trabajado Y aún con ese desorden tuvo muchas ocasiones Imagínate, todavía lo premia el partido Y no concreta Eso te va creando Eso es peor todavía Cuando no ganas Claro Que no tenés Te va desesperando Desesperando, desesperando Imagínate Y viste los cambios, pájaro Ingresó Dustin Corea, ingresó Kevin Reyes Ingresaron para ir buscando el gol Y ni siquiera así Es decir, el mismo desorden táctico Hizo que FAS Primero, los premios que tuvo No los concretó Y luego no generó más Y Metapan fue mejor a lo largo del partido Sin ser brillante Porque tácticamente está bien trabajado Fue más consistente Claro Así es Tácticamente está mejor trabajado Y tenía más argumentos Ordenado Muy bien Algo o nada del arbitraje en ese partido Hubo un penal que tuvo que haber pitado Polémica Sí, un penal de renderos fue Renderos una sujeción Dentro del área Eso es penal Minuto ¿No fue Byron sobre Peralta? No No, no, no Yo digo No, porque esa no fue penal Esa fue afuera Fue afuera Pero no la pitó Fue falta y no la pitó Y no la pitó Eso Eso Check, no va a la lista Pero hubo un penal a favor de Metapan En el primer tiempo también De renderos Hay una sujeción Que no pita Hicieron penal Y luego El Inia Una mano de Jomal Williams Más grande que el estadio Y no la vio ¿Y saben quién es El Inia? ¿Quién? No me digas ¿Se acuerdan ustedes De El Inia del primer partido De Alianza Alianza ¿No era Hernández Hernández o González? No, no Ya vamos a hablar de eso Pero no No es él O sea, por lo menos Tres jugadas polémicas Hubo Pero lo que más llama la atención Es El Inia Del primer partido De Alianza Santander El mismo Y también analizando El gol que le hacen a Faz Te das cuenta Cómo los agarran mal parados Por cierto, pregunta ¿Hay o no complicidad Para ustedes de Caravantes? ¿O muy encima? ¿Difícil de reaccionar? Para mí es muy difícil De reaccionar Es difícil de reaccionar Si te sale como te sale Lo que pasa es que yo creo Que ya estaba muy pendiente En el tiro previo Que no se fija Que ya tiene Sí, porque la deja muy corta ¿No? No se fija Yo no sé Si porque muy encima Ya no puede reaccionar Yo creo que Yo ahí le doy el beneficio A la duda por eso Pero ¿Cómo se originan? ¿Cómo agarran mal parados A lo que hablamos De equilibrio A mí lo que realmente me preocupa Y sobre todo De cara al director técnico El Zarco Es Tuvo 15 días Para preparar este partido Eso mismo Preguntaba ayer Tuvo 15 días Para preparar Tuvo 15 días Y muchos decían Y lo platicamos Con Caravantes Este es el partido Más importante Del torneo El derbi Metapan Si en algún momento Iban a mandar un mensaje Era este partido Y te acuerdas Que tú hiciste la pregunta Y te llamamos Que servían Para ordenar Táticamente al equipo Pararlos Te servía Ese parón ¿No? Pues al parecer En los 15 días Lo que hizo Fue cambiar Ese parado táctico Pero pareciera Como que lo hizo Hace dos días Como esas tareas Que hacías antes De entrar a clase Ya en el colegio Correcto El mismo Zarco Dijo después del partido La realidad En FAS Es preocupante Escuchar a tu director Técnico decir eso Es aún más preocupante No Álvaro Y a mí me dio Y a mí me dio He dicho Bueno miren Para justificarlo Y es una tendencia Si está desesperada Pero eso no quiere decir Es que la gente Esta es una transición La que está viviendo Lejos de verle Te estás a nomás dudas Es correcto Es correcto Es rapidito De 1 al 10 Alarmas en Santa Ana Nada Cero Pájaro Para ti De parte de la gente Si de parte de la directiva Yo creo que lo van a aguantar Primero Dios Para mí no hay alarmas No hay alarmas todavía No hay alarmas todavía No vendamos que hay alarmas Porque si no vamos a dar ideas Y no hay que esperarse Estamos en la primera fase El técnico tiene culpa Pero también Los jugadores también Los jugadores también Tienen que demostrar Es correcto Eso ahí tiene que estar Totalmente Pero es parte de esta transición Tiene que crecer Esa confianza mutua Entre entrenador Y jugadores Todavía no ha llegado A eso el equipo Comunicación Conocimiento O sea Ya entender bien Vamos a darle un poco de chance Tiene dos partidos más Para concluir esta primera fase Vamos a ver Si no de repente Saca un Águila Bajo la mano Y me refiero a lo que logró Águila El torneo pasado De terminar de último En la primera fase A primero en la segunda No hay que desquitar Por eso digo La primera fase Muy bien Un consejo de casa Los combustibles De baja calidad Pueden desarrollar Recibos Que se depositan Progresivamente En el motor Del auto Robándole su desempeño El aditivo Tecron de Texaco Ayuda a mantener Limpias las partes vitales Del motor De tu auto Ayudándote A obtener El máximo rendimiento Veamos ¿Sabías que ciertas gasolinas Que no cuentan Con aditivos adecuados Pueden perjudicar El desempeño Del motor De tu vehículo? Esto provoca Que tu motor Se vuelva más lento Consuma más gasolina Y que su rendimiento Disminuye Es como transitar Con el doble De peso De tu vehículo En cambio Las gasolinas Texaco Con su aditivo Tecron Ayudan a mantener La limpieza Al interior Del motor Brindando un desempeño Insuperable Y ahorro En cada kilómetro No lo pienses más Usa siempre Texaco con Tecron El combustible inteligente Pasemos rápidamente Al par